Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, soy Cicacor, como siempre, y estamos nuevamente con Metrolast Light. Oh yeah, volvimos después de muchos quilombos en casa, muchas visitas, vacaciones de parientes, etc., mucho movimiento y ruido de quilombo, por los cuales no podía grabar. Estuve como dos meses así, en la nada, flotando ahí, místicamente. Estuve jugando un montón de juegos y cosas que, bueno, ya iré grabando y mostrándoles. Es una puta moto de mierda a lo largo del tiempo que pueda grabar, pero como ya les digo, sigo todavía incluso teniendo visitas casuales en casa. Hasta que, no sé, hasta que desestabilice un poco las cosas por acá, o hasta que me mude a vivir solo y pueda grabar en paz, difícilmente pueda tener una vida de youtuber normal. Así que nada, vamos a continuar y retomando un poco lo que estamos haciendo en el último episodio, que vieron hace como dos meses más o menos, habíamos casi encontrado, de hecho sí que habíamos encontrado a Pabell, y habíamos casi capturado cuando justo nos interrumpe un boludo, que quería matar a los rojos y a todos los mafiosos, y nos jode el plan, básicamente, es eso. Este señor de acá, que ahora nos acompaña amablemente, hasta afuera, nos echa la mierda. Aquí está el pantano, dice, la base está del otro lado, en la iglesia. Hay un ferry que necesita combustible, deberías poder encontrarlo en el avión o en la estación de gas. Quédate fuera del agua, si quieres vivir o algo así, creo. O sea, no llegué a leerlo, fue dijo muy rápido, y nada, y buena suerte. Así que básicamente, tenemos que seguir buscando a Pabell, ahora tenemos que encontrarnos con algunos aliados nuestros en una base de acá de la orden, que está en la iglesia, del otro lado del puto pantano, que me imagino yo que es por acá. Quiero decirles que yo, de todas formas, esta parte ya me la conozco bastante bien, porque estuve configurando cosas de sonido y tal, y para poder verificar que me quedasen bien, jugué un rato. Así que, tuve unos cuantos quilombos, les voy a decir. Y nada, ahí me quedó por ahora, me está saliendo bien esta grabación, espero que así sea, porque además no puedo tabular para verificarlo. Así que, si se me jode la grabación, voy a tener que grabar esta parte de nuevo, cosa que ya me he hecho los huevos, porque la grabé como tres o cuatro veces. Y bueno, básicamente tenemos que tratar de conseguir el combustible para hacer funcionar el barquito y rajar. ¡Uy, por la mierda! ¡Hijo de puta, me caí todo! O sea, yo ya sabía que el bicho ese estaba acá, pero la verdad es que me olvidé, me olvidé totalmente. Por venir hablando, no pasa eso. ¡Hijo de puta! Y ahora voy a empezar a dar vueltas, que me voy a dejar hecho un poco seguro. No me voy a dejar atacando, no me voy a dejar atacando, ¡Uy, no, no! ¡A la guano! ¡Me cago en la mierda! ¡Uy, encima ahora me da el camino! Hay un camino a seguir acá, no es el de cualquier lado. ¡Uy, usted! ¡Me cago, hijo de puta! Me dispara o no me escupe, y eso me molesta, por eso lo mató. Por acá era el camino, no me acuerdo, bueno, sirvo que por acá era, no sirvo. Estoy escuchando algo atrás mío, no sé si es mi imaginación. Ah, sí, viste, estaba escuchando algo atrás mío, me cago en la mierda. Y encima de uno de los grandotes estos. Estos bichos grandotes, estos pescados grandotes, que son como... Los del episodio donde nos persiguen en el río por Venecia, son más duros, son más grandotes, más duros. Y están blindaditos, o sea que... No sé si escupen o no, la verdad que no, no me detuve a pensar, no me detuve a ver qué es lo que hacen. Pero bueno, yo esta parte de llamas yo no me la sé, acá tengo que revisar. Cosos de estos, no hay nada, este en plano estoy desayunando, así que perdón. Y a mí me ataca el grandote. A ver, que me imagino yo que me voy a tener que enfrentar más tarde. Pero bueno, por ahora... Que se vaya a tomar por... Carita nueva, a ver si nos cura. O parece que tengo... Que voy tope de botiquines, porque no estoy agarrando. Esta no se puede abrir aparentemente. Son minas antitanque, básicamente. Esto tampoco se puede abrir. Cargando significa que... Yo vine por acá, ¿no? Yo no vine... Me pierdo, me pierdo en el puto pantano, que a pesar de que ya jugué esto como 3 o 4 veces, me pierdo. Y me pierdo, no, 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 no... Es un poco caberintosa. La verdad. Eh... Tengo que revisar en el... En el avión o en la estación. En la estación de servicio. Que era... Me da un cagazo cuando sube el agua porque ves que hay bichos. Mira, no, 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 no voy a escuchar eso. Pero no, yo creo que... Uh, mira, acá hay una de esas cosas de hardlife. Acá hay otra. No me peguen. Acá. Acá. Bueno, me imagino yo que por acá ya tendría que encontrar el puto combustible. Perfecto, acá lo tengo. Y ahora. Y ahora volvemos. No sé dónde está el barco. Se me olvida y creo que está más allá, ¿no? Este bicho es pesado. No es suficiente con que me presiden los pescados. A mí me entienden los bobo. Es acá, es acá, es acá. Me encanta porque le ponen una manguerita adentro del pozo y ya con eso chupa. Chupa el combustible y me lo llevo. Bueno, genial. Más minas. Más minas terrestres antitanque. Y el puto sonido de los bondis no me deja escuchar el juego. Es que son duros. O sea, se están como blindados. Y no les puedo hacer nada. Encima se cubren la cara los hijos de puta. No. Pero no dejo de funcionar por alguna razón. De acá. Me cago en la mierda. voy a limpiar la máscara y ahora esos dos se pueden ir a pelear o a conversar qué onda con el volador entre volador y andote se tienen como un plan medio siniestro que a mí no me gusta ni mergas pero ya me estoy hinchando los huevos de esto chau, me voy encima me he sacado un vida, o sea me tengo que curar de nuevo a estos conchas de sus madres perfecto, dale y ahora me vienen a escupir un pelotudo pelotudo de un sorete me recupera la vida ahora, ya me olvidé espero que sí bien, dice dice bastante rápido esta parte con la escopeta que es siempre más confiable que la automática, la automática la uso más para matar gente porque está silenciada y todo el show pero como van a matar bichos realmente no hace mucha falta, acabo de ver un grandote por allá arriba contra los monstruos realmente da igual si somos hinchicos o no porque nos quedan morfando igual vale, vale voy a cambiar el filtro porque ya mi persona es que esta sufriendo un poco y a mí me enerva también voy a tener que escucharlo como una m*** y esta parte esta parte yo la vi hace poco en uno de los intentos que tuve acá de pasar no lo había visto jamás en mi vida o sea el juego lo habré jugado dos veces y esta es la primera o sea que lo pasé que lo pasé completo una vez pero lo rejugué otra y no lo terminé y esta es la tercera y esta es la primera vez que encuentro este lugar o si lo encontré antes la verdad es que no lo muchas trampas en este lugar Acá tenemos como una visión octurna, yo no sé qué forma. De hecho, me gustaría probarla aún. ¿Cómo es? Ah, visión octurna con la N, ¿no? Sí. ¡Oh my what! Es buenísimo. Así no tengo que llevar linterna, lo cual... Tengo que decir que me alivia bastante. Pero lo malo es que no se ve demasiado bien, ¿eh? Puta madre, que no sé cómo salir de acá y me voy a morir de radiación. Vale. Igual y no es tan buena idea llevar la visión octurna porque hay lugares donde no se ve ni mergas. Así que la voy a... y prefiero... Ah, porque está... Prendimos las luces, entonces... Más o menos se ve. Entonces, donde está muy iluminado... Se ve como el culo. Yo prefiría no llevar la pinche linter. Porque me voy a quedar ciego, bueno. Y se los digo en serio cuando... Creo que me voy a quedar ciego. No veo un carajo. Que casi me tiro al agua, loco. Es que acá no veo nada, loco. No veo nada. Hombre. Por dónde mierda paso acá. Ah, vale. Por acá. Supongo que allá tengo que llegar a esas... En serio que no veo nada, ¿eh? Encima estoy como medio herido por la radiación. Estoy luchando... Un corredor. Un corredor, no, perdón. Un... Bueno, uno de esos mutantes, déjenme. Un... Uno de esos mutantes, déjenme. Y este loco de mierda, me empuja, me empuja. Hijo puta. Acá sí que no veo un choto. Acá está el hijoputa. Entra. Madre, odio esta parte porque voy muy lento. Odio entrar al agua. Odio bañarme como... ...es lo más asqueroso que hay en la vida. Caliendo tengo una mascarita nueva. Vale, voy a apagar la visión nocturna, porque me estoy viendo una chota. Voy a apagar la visión nocturna, pero como yo tengo una luz en la jeta que me da de frente, como que no me gusta mucho. Me siento que no veo carajo. Me faltaba carajo. Si me acerco mucho a la pantalla es porque en serio me estoy quedando super ciego. No veo nada. No sé qué ejemplo, no me juzguen. Yo sabía que estaba lleno de trampas. Lo recuerdo. Pero no tan exagerado. ¿Y esto no se puede agarrar en serio? Me parece que sí. Mirá todos los tornillos ahí pegados con plástico. Hola, ¿qué es eso? Acá no hay otra trampa, ¿no? Estoy herido. No estoy seguro. Carajo, me asusté. Pensé que había un señor ahí. Por un segundo me pareció ver a alguien. No. No hay otra trampa. No hay otra trampa. No hay otra trampa. No hay otra trampa. Vale. Ahí están nuestros aliados con la iglesia. Y esa luz La vienen apuntando ahí con un sniper Acá vamos a Dispar Esto Uy, ahora se viene lo bueno Va a ser tener que matar a desbinchos Pero Ya sé que todo el que sale Oh, mierda Ouch Mierda Me esquivó las trampas Ah, me va a agarrar Un y otra Otra Mierda Mierda No, se me cerró el juego ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué? Bueno, bueno Es aceptable Es aceptable Voy a empezar No sé por qué Pero siento que el juego Se ve raro Se ve diferente Las texturas se ven raras No, no, soy yo Me dio cegate Vale Vamos a repetir esta escena Porque no sé Por qué Por alguna puta razón de mierda El juego se me cerró Y después No sé qué carajos le pasó Y se me cambió la calidad Se me cambió la resolución No sé No, no Como pasó acá Y bueno Tengo que volver A hacerlo Así que nada De todas formas Se me había cerrado El juego O sea que No tenía otra opción Más que volverlo a hacer Pero vale No pasa nada No pasa nada Todo va a poco No pasa nada Vale Vale Ven y comete Listo Al suelo Basura Chiquísimo Más ¡Efectus! Nada, nada No costó nada Ya estamos Dale Tirame el palo nomás Me estoy quedando sin aire No me di cuenta Casi me ahogo Casi me muero ¿Se imaginan Que después De todo el quilombo Que pasé Que tenía que repetir La escena Porque me muero Asfixiado Por no cambiar El puto filtro Cierro el juego Y me voy a la mierda La dejo a la puta serie Pa siempre Pa siempre No gastes tus filtros Te tenía La mira allá afuera Casi te disparo también Eso te hubiese enseñado A responder Los mensajes de radio Pero bien Espero que eras tú A través del infierno Por alguna razón Estaba realmente Contento O agradecido De ver a Ana My opinion De As-Ordner Que eso sí que no sé Qué significa No puedo traducirlo Si alguien sabe Lo que significa Me lo deja en los comentarios Ella finalmente Dejó de hacer Esas bromas crueles Y parece que Está avergonzada Por haber dejado A su compañero En el campo de batalla Y eso sí que Es en referencia A los jardines Cuando me capturaron Al principio del juego Pero bueno Este video se me hizo Un poco largo Por el tema Bueno También tiene que ver Con cuestiones De que Tengo muchos problemas Para grabar Y tal Voy a tener que editar Algunas cositas Ahí pegar Copiar Cortar Etcétera Pero no pasa nada Vamos a continuar En el siguiente episodio Muy pronto Eso espero Y nada Les mando un abrazo a todos Gracias por el aguante Y en el siguiente video Voy a estar comentando Algunas cosas de YouTube Que están cambiando Aparentemente A mí normalmente Mucho no me modifica Pero bueno Hay que comentarlas Porque es YouTube Y a fin de cuentas Estamos en YouTube Así que nos vemos En el siguiente episodio Les mando un abrazo a todos Soy Aquar Ya saben Y nada Hasta luego